¡Suscríbete! 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 Con uranio una vida, una sola partida, pasa en tela mala Y continuaré, el sol y el vento, la miya fiesta Y siempre viviré, con estos coloros en la cabeza Nero a zurri, yo vi seguiré, nero a zurri, siempre viviré Nero a zurri, esta mi esperanza, es la esencia, no vivo sin la Amala, pazza intera amala, es una joya finita, que dura mi vida Pazza intera amala Segui la, in trasferta o giungita Con uranio una vita, una sola partida, pazza intera amala Là in metro al campo c'è un nuovo campione, campino che parte da questa canzone Forza non mollare mai, amala Amala Pazza intera amala Pazza intera amala E una joya finita, che dura una vita Pazza intera amala Pazza intera amala Pazza intera amala 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 Pazza intera amala ¡Como fue un incidente en Acrita!